¿Qué pasa si yo muero, mi casa o mis casas, si son varias, ¿a quién le van a quedar? Esta pregunta la recibo múltiples veces a través de los años haciendo este negocio. O preguntas como, yo quiero poner en el título a mi hijo, para que si yo muero, él reciba la casa. ¿Ese es el mejor camino a hacer o cuál sería el mejor camino? ¿Qué pasa si los dos esposos están en el título a quien le queda la casa y uno muere? ¿Qué pasa si los dos esposos están en el título a quien le queda la casa y uno muere? Diferentes casos. Y todo lo que estoy hablando es basado en lo que opera en Carolina del Norte bajo la legislación y la ley de este estado. Puede que esto varíe para otros estados. Habría que confirmar en tu estado, si vives en otro lugar, qué aplica. El primer gran punto es esto. Si tú no tienes un testamento o will, como lo llaman en inglés, escrito, notarizado, que sea legalmente luego posible de ser llevado ante un juez y que expresa lo que tú quieres. Esto es lo que yo quiero que pase con mi casa. Si tú no lo manifiestas, si tú no lo escribes, si tú no lo firmas. Quiero decirte que alguien más va a decidir por ti. Es muy posible que pase así. Entonces, el primer gran punto que quiero dejar en este video es, ustedes, yo, cualquiera de nosotros, si tenemos una casa o una vivienda o tenemos varias, es sumamente importante que tengamos hoy mismo un testamento. Y voy a hacer un paréntesis. En estos días hablaba con una pareja que está próxima a cerrar la compra de su casa. Y les explicaba sobre el testamento y les dije esto. ¿Saben qué? Muchas personas me dicen, bueno, pero es que yo no voy a hacer un testamento porque al fin de cuentas no tengo mucho que dejar. ¿Para qué lo voy a hacer? Cuando ya tenga yo bastantes cosas, sí. Y le dije, tú sabes que en Carolina del Norte, si tú no tienes un testamento y tú mueres, quien va a decidir a dónde van a ir tus hijos. La custodia de tus hijos va a ser un juez y los pueden entregar a alguien que tú no querías que quedara con ellos. Porque si salen varios miembros de la familia que piensan que ellos son los más indicados para tener tus hijos, van a ir al juez a decirle yo soy la hermana, yo soy la mamá, yo soy la tía, yo soy el cuñado, entréguemelos a mí y somos los mejores para tenerlos. El juez va a escuchar y va a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tú no pensaste en eso antes y no decidiste y no hiciste un testamento. Termino mi paréntesis. Hablemos de nuevo, testamento para una vivienda. Es importante, nadie está libre de morir hoy más tarde o mañana. Esa es la vida. Pero nunca creemos que eso va a pasar hasta el día que alguien cercano muere y tú dices, oh, a lo mejor sí me puede pasar a mí. Entonces, ten en cuenta un testamento. Dos formas de que lo hagas. Uno, puedes buscar un abogado. Hay múltiples abogados que te pueden preparar eso. He escuchado tarifas entre 250 dólares y 800 dólares. Depende del abogado, depende de lo complejo que sea el testamento, etc. Y es una excelente forma. Creo que es la mejor herramienta legal que existe para eso. Sin embargo, en este mundo tecnológico, tenemos también sitios web que proveen formas preelaboradas para cada estado. Hay uno que he usado que se llama LegalForms.com. LegalForms.com. En este tú vas, eliges el estado donde estás viviendo. Hay en español, hay en inglés y tú bajas la forma. Viene la proforma elaborada y tú solo completas líneas que hacen falta y luego los llevas, los notarizas y los registras. Y eso te va a costar 30 o 40 dólares. El testamento es lo que debes hacer. Voy a contarles de varios casos. Entonces, ¿qué pasa si tú mueres? ¿A quién va la casa? Si es una persona sola y no hay un testamento, entonces, si es una persona soltera, no está casada, no hay nadie más en el título, esa casa va a ir a los herederos. ¿Ok? A los herederos que pueden ser o padre, madre, hermanos, familiares, etc. ¿Ok? Si es una pareja casada, legalmente casada, entonces, usualmente los abogados el día del cierre van a preguntar esto. ¿Ustedes quieren que haya derecho de sobrevivencia? Y normalmente la pareja responde, sí. Y el derecho de sobrevivencia es, si éste muere, éste recibe el 100% de la casa. Si éste muere, éste recibe el 100% de la casa. Es la forma como funciona. Bueno, así que si estás bajo el vínculo del matrimonio, hay una protección especial para eso. Si hay derecho de sobrevivencia, tú elegiste eso. Si son dos personas que son dueños de la casa, pero no están casadas, viven juntos, tienen una relación estable, a lo mejor de años, hijos, todo, pero no está el vínculo legal del matrimonio, entonces son socios en la casa. Si los dos están en el título, son socios como en un negocio, 50% y 50%. ¿Qué pasa si muere uno de los dos? El 50% de quien fallece ahora pasa a ser una herencia y lo van a distribuir en aquellos herederos de su lado. Si murió el esposo, se va a distribuir entre los familiares del esposo. Ahora entonces, la esposa, no legal, pero su esposa, es dueña del 50% y es socia en el otro 50% de varios familiares de su esposo. Si tú tienes estupenda relación con todos los familiares, a lo mejor sea súper fácil, pero si no, a lo mejor vas a estar en problemas. Tén eso muy presente. El otro punto es si es una pareja, viven juntos, no están casados y solo uno de los dos pidió el préstamo, solo uno de los dos apareció en el contrato y en el título y nunca puso el nombre de la segunda persona, sea la esposa o sea el esposo, entonces solo hay un solo dueño. Al morir, no va a pasar automáticamente la propiedad a la persona que quedó viviendo. Va a ir a los herederos, o sea que tiene eso muy presente. A menos, vuelvo, que tengas un testamento, porque el testamento explica qué quieres, cuándo lo quieres, para quién, cómo lo quieres. Explica todo lo que tú necesitas hacer. Así que la forma como estás en un título influye mucho. El último punto. Y si pongo un hijo, un menor de edad, es que si nosotros no estamos, nos encantaría que el hijo, la hija, los hijos reciban esto. Según he visto a los abogados, no recomiendan mucho que tú pongas en el título a un menor de edad. Te voy a decir la razón. Si es una pareja, tienen un hijo y esa pareja pone la persona, el hijo en el título, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Sin ningún problema. Pero a la venta, tienen que firmar los tres. Papá, mamá y el hijo. Pero el hijo es menor. Si es mayor de edad, ok, es como otro socio en la casa y él puede firmar y puede vender. Pero si es menor, un juez tiene que determinar quién es el albacea, quién es el encargado de decidir por ese menor de edad. No es el papá, no es la mamá, es una tercera persona con terceros criterios, terceras prioridades y una visión distinta. Ese tipo de cosas uno no las conoce. Ah, pero ¿qué hago? Si yo lo que quiero es que mi voluntad se lleve a cabo. Yo lo que quiero es que si yo fallezco y mi esposa fallece, la casa le quede a mi hijo, a mis hijos. perfecto testamento. Esa es la fórmula. Entonces, trabajamos muy duro, ahorramos, invertimos en la compra de una vivienda. La vivienda es tal vez lo más costoso que compramos en la vida y no aseguramos cómo va a quedar eso para la gente. Entonces, importante, nadie está libre de morir, me encantaría que tengas tu casa propia si no la tienes y si tienes ya una, a lo mejor cambiamos a una mejor o a lo mejor inviertes en más casas y compras más casas, pero hay que asegurar lo que pasa después de la muerte cuando eres un dueño de bienes raíces.